¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a reaccionar al primer Major de la historia de CSGO. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver cómo eran esos tiempos. ¡Let's go! ¡Y vamos al lío chicos y chicas! ¡Vamos a reaccionar al primer Major de la historia de CSGO! No sé si al igual que yo, vosotros jugasteis CSGO más adelante. Yo recuerdo que empecé rollo 2016-2017, por lo tanto, este partido que es mitiquísimo, ¿no? Entre NIP y Fnatic, dos equipos que dominaron muchísimo la escena en los primeros años de vida del juego. Pues lo dicho, no lo he visto. Quiero ver cómo se sentía, quiero ver los feelings. Hay jugadores que conozco, sobre todo Freebert, Get Right Forest, JW Flusa, Pronas. Hay algunos que no, como por ejemplo Devil Wall, Snyder creo que se llama el de Fnatic. Sí que va a ser interesante verlo. No sé si alguno de vosotros ya jugaba y veía CSGO por esa época. Decidmelo en los comentarios. Yo, como sabéis, empecé tarde porque era creador de contenido de Call of Duty y toda mi vida fue Call of Duty. Hasta que me pasé a CSGO. Por cierto, Guerra y la pedazo de triple que se acaba de hacer. Yo lo que recuerdo con el comienzo de CSGO es que NIP hizo un 87-0 en partidos. Algo que era una absoluta barbaridad, creo que era un 87. Y era un equipo que dominó una barbaridad al comienzo. Pero claro, llegó Fnatic y les plantó muchísima cara a los suecos, tío. Bueno, ambos son suecos, pero me entendéis, ¿no? Al equipo de NIP, así que vamos a ver, tío, este partido. El juego ha terminado. Vemos algunos disparos. Las balas pasan a solo unos centímetros de los jugadores. Se pedió una explosión y ¡es un éxito! ¿Qué está sucediendo? ¿Se quedó sin municiones? ¿Qué va a hacer ahora? ¡Es un ganador increíble! Nuestro ganador recibe una cava con skins increíbles de Keydrop. ¡También tenemos algo especial para todos los espectadores! Con el código de promoción anterior, tienes 50 céntimos para comenzar y un bono del 10% del depósito. Tengo muchísimas ganas, la verdad. La antigua Inferno molaba muchísimo, ¿eh? Y sobre todo, el sonido de las armas es una barbaridad. A mí personalmente me gustaba cómo se veía más antes. Vamos a ver ahora con Counter Strike 2 cómo se oyen, ¿no? Uno para tres de Flusa. ¿Imaginéis que se lo hace? Tiene uno en banana, tiene dos en CT. Se lo hace. ¡Con la Case Hardenet! No sabe Flusa lo que vale ahora. Aquí sería, ¿qué? Unos poquitos euros, pero ahora claro. Se está defusando. ¡Qué bueno Flusa, tío! ¡Y qué lástima! ¡Peta! ¡Uh! Se hizo el Clash. Fijaros cómo era antes todo, tío, ¿eh? Una mesa y a correr. Tercer mapa, Nuke. No sé si lo recuerdo bien. Nuke no. ¡Train! ¡Estoy borracho! Hostia, se ha gesto ese primer Train, cabrón. Ese borracho ha pedido disculpas. Y ahora han quitado Train. ¿Queréis que volverá? ¿Queréis que en Counter Strike 2 lo tendremos? Yo lo dudo bastante, la verdad. Yo creo que es un mapa que no va a volver. Tengo las mismas sensaciones que Cobblestone, tío. Y ahora estamos en DAS 2. ¿Puede ser que el comienzo de los primeros Majors fueran al mejor de 5? Porque creo que sí, ¿eh? Y creo que los únicos que mantienen esos es la SL. Para eventos como Katowice y demás. Eventos top de la IEM. Pero todos los demás es el mejor de 3. ¿A vosotros qué os gusta más? ¿Mejor de 3? ¿Mejor de 5? Yo tengo sentimientos encontrados, os explico. Al ser una final me encantaría que fuera el mejor de 5. Pero muchos jugadores dicen que el mejor de 5 muchas veces no lo gana el mejor equipo, sino el que menos cansado vaya, el que más mental tenga. No sé cómo expresarlo, ¿no? Y que el mejor de 3 para los jugadores es como más igualado, ¿no? A ver. Estoy fijando también en las skins, tío. Fijando en las skins que se llevaban en esos entonces, ¿eh? Menuda barbaridad, tío. La P2000 Ocean Foam. Ahora que veáis que esto tiene tiempo, es 2014. Por ahí tiene que ser. La Fire Serpent, tío. Pero joder, ¿eh? Parece muy lejano lo que estamos viendo, tío. Bueno, lejano. 9 años. La Devil Walk, tío. ¿Vale? ¿Está con...? ¿What? Con el autonub se usaba. Es raro de ver, ¿eh? Porque está bastante igualada. ¿Vale? Aquí tenemos Inferno de nuevo. Y esta es la ronda ganadora de Naipi, supongo, ¿no? ¡Buah! Ya llega a meter Forrest ahí y metiendo, ¿eh? Si no me equivoco, esto lo ganó Fnatic, ¿no? Diría que sí. Es que quieren sonar a algunos, loco. Six, por cierto, también me suena, que antes no lo he mencionado. Ahí lo ha visto. Ya sabe dónde está. Se ha espoteado. Tienen que ir a por él. Ir con Ego, que es su última ronda, hombre. Ahí lo tenemos. Es incluso Walvan. Gigi, Gigi. ¡Ojo, se ve el chat! Eso ya no pasa, ¿eh? Fijaros, Gerrard, loco. Fijaros, Gerrard, tío. Volvemos a Train. Ojalá vuelva este mapa, tío. Pero es que... Yo tengo que ser honesto. Los no mapas... ¡Ah! Pero a lo mejor es por nostalgia y demás. ¿A vosotros os gustan más los no mapas que están metiendo como Vértigo, Ancien, Anubis? O preferid los antiguos. Ser totalmente honestos. Ya es que no sé qué decir, tío. Yo estoy pensando que mi menos favorito... Vértigo me mola porque puede ser muy agresivo. ¡Ancien! Es muy defensivo, tío, Ancien. Y Anubis... Anubis no está mal. Yo creo que Anubis está guay. Que menos me mola seguramente sea Ancien. Esta la ganó Fnatic. Vale. ¡Hostias! ¡Cómo lo has saltado, cabrón! ¡Ah, vale! ¡Y con eso ganan el Major! ¡Hostias! ¡No me lo esperaba tú! De repente, los veo saltar. Fijaron las sillas que se utilizaban, cómo era todo. ¡Se bajan los pantalones! ¡Oye! ¡Y se la pela! ¿Pero esto qué es? Bueno, pues nada. Pues en el primer Major, alguien se ha bajado los pantalones. Eso no lo sabía, la verdad. Y con esto, chicos y chicas, me despido del vídeo del día de hoy. Como siempre, espero de corazón que os haya gustado, que hayáis disfrutado tanto como yo. Y si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!